Según miembros de la Comisión de la Verdad, se han atendido las demandas de los familiares de presos políticos en relación a las condiciones de salud y de salubridad en las cárceles. Si nos hemos metido cuando vienen las madres, nos dicen, mira, están enfermos, no los atienden, e incluso en una ocasión muy alarmada, porque hay alguien que les alarma evidentemente, vinieron a decir que habían 20 con COVID, no era cierto, en ese momento no era cierto ni ahora tampoco. De manera que, de alguna manera, cuando tienen alguna situación con su COVID, con el trato, con la medicina, con la atención, etc., o requiriendo de alguna manera aligerar lo que está pasando ahorita, con gusto lo hacemos, porque además esa es nuestra función. Ahora, don Cairo, justamente, ¿han mejorado las condiciones carcelarias donde se encuentran estos presos? Se hablaba de que por el COVID estaban en sitios de hacinamiento, muchas personas en una misma celda, incluso estaban de nudo, y cuando fumigaban, incluso lo hacían con las personas dentro. ¿Han corroborado que ustedes...? Si conoces el local, donde están estos 65 presos, es un local amplio, no es que lo trasladaron ahí por el COVID, ahí estaban, y el lugar es amplio, y la cantidad es mucho menor de la que había en junio del 18, por ejemplo, que era el doble o el triple. De manera que, ahora, decían de que había ciertos de ellos que estaban confinados en unas celdas pequeñas y además con otra gente. En dos casos, en dos o tres casos, se nos habló de eso, y luego vinieron las madres y nos dijeron de que efectivamente ya habían cambiado a sus hijos de esa celda. No sé si, de regreso, ponen a otros por cuestiones de disciplina, etcétera, eso no te lo controlo como está ahorita, pero sí hemos tenido ese tipo de requerimiento. Pero vaya, se refiere no a la generalidad, sino a una minoría que ha sido, de alguna manera, confinada y que ya separaron eso. Entiendo que eso incluso fue superado antes de marzo, cuando el comienzo de toda esta pandemia. Amador destacó las pocas liberaciones de presos políticos que han ocurrido en los últimos días. Lo que sí te puedo hacer en nombre de la comisión, y no quiero asumir que fue por nosotros que los liberaron, de ninguna forma. Pero sí te puedo decir que hemos estado trabajando en esto. Por lo menos algún aporte se hizo en esa línea. Como tienen los casos, es un salto cualitativo de estar detenido a estar en casa. Acordate que nosotros no nos metemos en la parte estrictamente judicial. Marcos Medina, Noticias 12.